¡Vamos a bailar! ¿Saben cómo enseñarle el juego que es muy bonito? Lo juega toda la gente grande, también chiquitito El juego de Taka Taka es un juego popular Lo juega toda la gente y se los quiero enseñar Amigos, voy a enseñarle el juego que es muy bonito Lo juega toda la gente grande, también chiquitito El juego de Taka Taka es un juego popular Lo juega toda la gente y se los quiero enseñar Agarra las dos bolas, agarra el mescatito Agarra el anillito y le metes el dedito ¡Taka Taka 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 Taka! ¡Baila! 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 ¡Báilemos! ¡Juega! ¡Oye Freddy Carmona! ¡Y pa' que nos sigan bailando! ¡Y estos son los rubénes de la costa! ¡Oye compadre! ¡Farro! ¡Ferroco! ¡Y cómo me gusta ir a casa de Doña Rita! ¡Ajá! ¡Porque ahí guisan sabroso chingao! ¡Farroco, Toño! ¡A poco! ¡Nos vamos! ¡Hazte esa casa querida Doña Rita compadre Chay! ¡Pa' que sigan bailando dice! ¡Sácalo a bailar! ¡Mil, un, dos, tres! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Farroco! ¡Vamos, vamos! ¡Llega! ¡Huy, huy, huy! ¡Huy, huy! ¡Huy, huy! ¡Huy, huy, huy! ¡Ah! Estábamos tomando en casa de Doña Rita Comiendo camarones y comiendo pepitas Estábamos tomando en casa de Doña Rita Comiendo camarones y comiendo pepitas Que rica se sentía, doradita y saladita Con un sabor bien chido, la sabrosa pepita Que rica se sentía, doradita y saladita Con un sabor bien chido, la sabrosa pepita Yo quiero, 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 yo quiero más pepita Tendré que ir a buscarla, acá es Doña Rita Yo quiero, 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 yo quiero más pepita Tendré que ir a buscarla, acá es Doña Rita Oye padrino, te voy a invitar a la casa Doña Rita Dice bien chico, como te quiero Doña Rita Estábamos tomando en casa de Doña Rita Comiendo camarones y comiendo pepitas Estábamos tomando en casa de Doña Rita Comiendo camarones y comiendo pepitas Que rica se sentía, doradita y saladita Con un sabor bien chido, la sabrosa pepita Que rica se sentía, doradita y saladita Con un sabor bien chido, la sabrosa pepita Yo quiero, 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 yo quiero más pepita Tendré que ir a buscarla, acá es Doña Rita Yo quiero, 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 yo quiero más pepita Tendré que ir a buscarla, acá es Doña Rita Y otra vez Yo quiero, 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 yo quiero a pepita Tendré que ir a buscarla, acá es Doña Rita Yo quiero, quiero, yo quiero más pepita Tendré que ir a buscarla, acá es Doña Rita Eso, jueguecito Este movimiento de cadera Mi negra Voy Gózalo Y otra vez No, 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 venga No, 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 no No, 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 no No, 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 no Llega y sigue, 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 sigue Y no se me canse, no se me canse Te puede, discussions No, 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 no Pero no Eogirte